Hola, muy buenas tardes. Un nuevo miércoles, el primero del mes de octubre, y reiniciamos las citas que tenemos con el Enfoque aquí en Guadalupe TV. Hoy nos estrenamos a lo grande, nos estrenamos con Antonio Román, con el alcalde de Badajara. Señor Román, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por invitarnos aquí a su casa para poder realizar esta entrevista. Esta es la casa de todos y la verdad es que han montado un estudio de televisión, un set fantástico, y que demuestra que Guadalupe TV tiene un nivel muy aceptable para ofrecer servicio a los ciudadanos de Guadalajara. Muchísimas gracias, alcalde. Entramos un poco en materia y vamos a empezar por lo último. Lo último que ha sido las primarias del Partido Popular y se ha confirmado lo que las previsiones decían, o por lo menos lo que se esperaba. Paco Núñez ha ganado las primarias y este fin de semana será proclamado presidente del Partido Popular. ¿Esperaba esta diferencia? ¿Esperaba este resultado? Bueno, entraba dentro de lo previsible. Era un candidato que lanzó la candidatura con mucho tiempo que tenía el apoyo de las presidencias provinciales y era previsible el resultado que pudiera ser en este porcentaje. Yo creo que Carlos Velázquez de todos modos ha ofrecido un discurso importante. Creo que Carlos es una persona importante y yo creo que el presidente Paco Núñez va a contar con él porque ya ha lanzado el mensaje no solo de integración, sino de unidad y la unidad pasa por esos candidatos que han habido y otros que nos quedamos en la carrera. Porque ha habido momentos tensos, imagino que como en todos los procesos de primaria, en todos los procesos de elección. ¿Y pelillos a la mar? Bueno, yo manifesté que apoyaría al que ganara el Congreso, que mi voto quedaba secreto y que apoyaría a quien ganara el Congreso. Esto no es un mensaje de que iba a ganar, seguro, porque iba a apoyar a quien ganara, sino al contrario, que al día siguiente de celebrarse el Congreso y la elección de los afiliados, todos teníamos que cerrar filas en un partido unido, porque es la única manera de tratar de vencer en las elecciones del próximo mes de mayo, que es el objetivo. Y claro, ahí si el partido salía fraccionado, que es lo que yo tenía un temor importante, y pensaba que si yo me presentaba podía originarse esa fracción, y eso fue el motivo por el que decidí no presentar mis avales, pues digo que eso ahora hay que luchar todos. El presidente Paco Núñez ha anunciado esa unidad y estoy seguro que lo va a cumplir. El día que anunciaba que no presentaba su candidatura, dijo, estaba convencido que iba a ganar. ¿Lo sigue pensando ahí? Yo creo que hubiera tenido muchas opciones de ganar. No digo ganar con la mayoría que ha tenido Francisco Núñez, pero sí tenía el respaldo importante de una provincia como Guadalajara, provincia como Cuenca, como Ciudad Real, como parte de todo lo digo, pero en cualquier caso hubiera ganado a lo mejor por cuatro o cinco puntos de diferencia si lo hubiera hecho, y eso hubiera sido dividir el partido. Entonces yo prefiero apoyar a Paco Núñez como presidente que dividir el partido. Si usted hubiera ganado, hubiera tenido el respaldo de la mayoría. Con lo cual, ¿cómo se puede dividir un partido teniendo el respaldo de la mayoría? Porque la mayoría no es la unanimidad. Yo dije que me presentaba si bajo mi paraguas, bajo mi persona, si agrupaban todos los candidatos, si todo el mundo consideraba que yo era el candidato ideal para disputar la victoria de Emiliano García Page. Esto no fue así, no tuve capacidad de convencer a todos y decidí dar un paso al lado. Hubiera sido para mí incluso más sacrificado dar ese paso en Castilla-La Mancha, pero al final decidí quedarme aquí en la alcaldía finalizando este mandato que, bueno, que tantas cosas buenas y positivas hemos hecho para la ciudad de Guadalajara. Usted consiguió un número importante de avales. Tenía más de 400 firmados ya, hubiera podido conseguir evidentemente más. La gente que se mojó por usted, que buscó avales, que lo peleó, ¿lo ha entendido esta decisión suya de no presentarle? Hay gente que no. Les tengo que comprender y por eso les pedí disculpas, porque hay gente que se había ilusionado en ese cambio, en que por primera vez se hubiera un presidente de Guadalajara, que ya tiene experiencia tanto en aspectos del partido como en aspectos de gestión, con 12 años en el Ayuntamiento de Guadalajara, 12 años de presidente del partido, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, responsabilidad en política local, ahora en política sanitaria. Tenía un bagaje que hacía que la gente se ilusionara. Pero, lo dije, para mí era más importante la unidad. Yo, si manteníamos dos candidaturas muy niveladas, las campañas son tremendamente duras, las heridas son luego difíciles de suturar y eso, a mi juicio, hubiera sido peor para el partido y preferí dar un paso a un lado y seguir con las responsabilidades que tengo aquí en el Ayuntamiento de Guadalajara, porque anuncié que si yo vencía en esa carrera, el día siguiente dimitiría de mi cargo como alcalde de Guadalajara. Y en este caso, pues yo creo que para los guadalajareños es mejor que sigo aquí como alcalde. Para acabar el tema ya de primarias y de partido, he hablado ya con Paco Núñez. Sí, le transmití el primer día que le estaba muy ajetreado un mensaje por WhatsApp y al día siguiente pude conversar con él. Nos emplazamos para esta semana o la semana después del Congreso y tuvimos una conversación telefónica de felicitación y de recuerdo de que esa unidad, como manifesté también en redes sociales, es un reto y él me dijo que es un reto que asume y es un reto que va a vencer. Sí, porque no es cospedal. No tiene la presencia mediática a nivel nacional. O sea, lo tiene más difícil que María Dolores Cospedal, ¿no? Sí, evidentemente, la presidenta saliente, María Dolores Cospedal saliente, es una conocida de todo el mundo. Y Paco Núñez tiene que hacerse primero conocido, le conocen en Albacete, sobre todo en Albacete porque ha sido presidente de la diputación y alcalde de Almanza, pero tiene que aumentar el nivel de conocimiento popular en el resto de Guadalajara, en el resto de Castilla-La Mancha, también en Guadalajara. Y alcanzar unas cifras que sean suficientes para ganar las elecciones. Las últimas encuestas del CIS apuntan que el Partido Socialista estaría en tercer lugar en Castilla-La Mancha. Quitando la cocina del PSOE, apuntan que en Castilla-La Mancha podría estar en primer lugar el Partido Popular, en segundo lugar Ciudadanos, en tercer lugar el Partido Socialista, con lo cual podría haber opciones de coalición si se hacen bien las cosas del Partido Popular. Por cierto, lo ha dicho, no es muy conocido en Guadalajara, pero está vinculado familiarmente aquí, es mujer. Sí, su esposa es natural, fue presidenta de nuevas generaciones de Guadalajara y se conocieron. Fátima y ella es de una familia muy conocida y muy amplia del casar. Y bueno, tiene esa vinculación, pero bueno, esa vinculación familiar no es una persona conocida como podía ser María Dolores de Cospedal. Igual que a la contra me ocurría a mí o a Carlos Velázquez o a Rosa Romero en provincias diferentes de las nuestras. Bueno, esperemos que esa vinculación familiar, si algún día es presidente, haga que nos entregar cosas. Bueno, sería positivo para Guadalajara porque es una provincia que, bueno, la historia está ahí, siempre ha sido muy marginada desde los gobiernos de Castilla y la Mancha. Dejamos el tema de las primarias del PP, volvemos al ayuntamiento o entramos en el ayuntamiento. Estamos a punto de acabar la legislatura, 12 años. Hay quien piensa que 12 años son pocos y quien piensa que son muchos. ¿Usted qué opinión tiene? Son bastantes, son bastantes. Me ha cambiado el color del pelo y se me ha caído bastante pelo. Yo llegué no solo hace 12 años, yo llegué hace 24 años a este ayuntamiento como un joven que hacía deporte y que entró a llevar la concejalía de deportes y a partir de ahí me enredé. Y sin duda ha sido, si antes hablaba del reto de Paco Núñez, para mí ha sido el reto más apasionante de mi vida política. Hemos podido, yo creo, cambiar la ciudad a mejor. Algunos piensan que no les gusta Guadalajara, pero estos son la gente de la oposición, del Partido Socialista o de ahora Podemos, que lo piensan todo desde un prisma muy reducido, desde unas gafas que no alcanzan a corregir su miopía y piensan que todo es porque lo hace una persona de una ideología de un partido diferente y entonces por eso todo está mal. Pero Guadalajara objetivamente ha mejorado de una manera importante. Ahí están los datos macroeconómicos, los datos de empleo, los datos en los cuales demuestran que somos referencia en el ámbito de Smart Cities, en el ámbito de la limpieza, en el ámbito del deporte, en el ámbito cultural. Somos referencias importantes, no solo en Castilla-La Mancha, a nivel nacional y a nivel internacional. Esto hace una década no ocurría. Y ahí se ha producido una gestión en la ciudad de Guadalajara. Yo presumo de ello, estoy orgulloso y creo que es algo objetivo para la gente, que tras diez años de no estar aquí, vienen ahora y dicen cómo ha cambiado Guadalajara para bien. Yo sé que no le gusta la pregunta, se la hicieron ayer cuando presentaba la senda ecológica de la Ribera de Lenares, pero es una pregunta obviada. ¿Va a ser usted el candidato? ¿Quiere serlo? ¿Lo va a intentar? Miren, no es que no me guste la pregunta, es que muchas veces cuando lo preguntan, cuando no vas a responder, cuando tienes ya pensado lo cual va a ser tu futuro, pues bueno, para no decir no o sí y sin que se moleste la persona que me hace la pregunta. Yo quiero esperar a hablar, a que mi partido me llame para ver cuál es también su enfoque de la ciudad de Guadalajara y yo transmitir lo que prácticamente está decidido, aunque en otra ocasión estuvo todo decidido y cambió. Pero yo tengo ilusión, el ser alcalde de tu ciudad hace que te ilusiones cada día, que hagas proyectos cada día para el futuro. Quizá en este mandato ha habido proyectos que hemos tenido que pensar más en el corto plazo y menos en el medio porque no teníamos la mayoría suficiente. Pero bueno, también lo hemos sacado yo creo que con holgura. Por tanto, yo creo que a lo largo del mes de octubre, primeras semanas de noviembre, yo espero que el partido me llame, charlemos sobre el futuro lo que piensan del partido y en ese momento convocaré una rueda de prensa y comunicaré mi decisión. ¿Quién no me va a decir exactamente qué decisión tiene? ¿La decisión ya la tiene clara? ¿Lo ha hablado con su familia, con su mujer? En un porcentaje elevado sí, en un porcentaje elevado sí, no me atrevo a decir si el 100% o el 98%, ya digo porque hay cuestiones que pueden cambiar, pero sí, está comentado en el ámbito familiar. Y bueno, igual que también me apoyaban para dar el paso en Castilla-La Mancha, si no, no lo hubiera dado. Lo comenté, estuve comiendo con ellos y aunque no había unanimidad en mi familia tampoco, tengo tres chicos, pero bueno, mi mujer, que es la que lo sufre muchas veces, pues dijo adelante, estaré contigo y entonces fue cuando dije voy a intentar representarme. En este caso, pues la decisión ha sido la misma, que me van a apoyar en la decisión que hemos comentado, aunque evidentemente habrá otros diálogos de este tema en el ámbito familiar, en el ámbito de partido. Ha sido también diputada nacional, ha tenido responsabilidades, ¿le atrae la política regional o la nacional? Me refiero a una consejería, una cosa de estas. Bueno, yo creo que la política regional la dejó a un lado, tuve un paso fugaz de unos meses por las Cortes de Castilla-La Mancha, encabecé la lista de Guadalajara y si ahora no he encabezado un proyecto que podía encabezar, pues no estaría bien que estuviera en otro nivel, en ese proyecto regional, el de Paco Núñez, al que voy a apoyar desde fuera, desde la alcaldía, pero no me veo ahora en el corto plazo en la política regional. Una persona que está en política es porque le gusta la política y a lo mejor vuelvo al hospital y sigo estando implicando en cosas de partido porque la política para mí es una manera de servir al ciudadano y podré dejar la política de primera fila o no, pero si estoy en el hospital estaré vinculado o bien al partido o bien a asociaciones ciudadanas o bien a ONGs para tratar de hacer de nuestra sociedad una sociedad mejor. La política no se acaba en un ámbito regional o en un ámbito de un partido, lo llevas esa vocación de servicio en la propia persona. Política nacional, a mi manera estoy en política nacional, soy el portavoz adjunto en la FEN del Partido Popular y soy el secretario ejecutivo de Sanidad, Discapacidad, Bienestar Social en general, con lo cual tengo ese contacto permanente con la política nacional y la verdad es que sí que también me atrae, pero ahora mismo lo que puedo decir es que lo que más me ha atraído siempre, lo que más ha satisfecho mi actividad política ha sido la actividad local como alcalde, mucho más como alcalde que como concejal. Yo creo que todo político debería hacer un paso, un máster, como dicen ahora, por la política local y por los ayuntamientos. Pues reconozcame que cuando su nombre se relacionaba con la Secretaría de Estado del Deporte, le gustaba. Bueno, sí es un cargo que a nadie le ha mareado dulce, pero tanto Miguel Cardinal como posteriormente el ETE han tenido una etapa muy complicada y lo han hecho bien, lo han hecho bien en el sentido de que ahí había una deuda económica del mundo del deporte de 3.000 millones de euros y han conseguido embridar ese caballo que se les iba desbocado. Yo creo que hay cosas que tienen en el deporte, hay muchas cosas que hacer, esas relaciones con las federaciones, esa promoción del deporte como estilo de vida. Yo creo que es un tema apasionante para el que le gusta el deporte, pero tampoco llamé a ninguna puerta. Yo me preguntaban, me decían y digo, bueno, pues si me llaman me lo pensaré. Tengo que decir que mi prioridad era la ciudad de Guadalajara y que si me lo hubieran propuesto me hubiera costado mucho dejar la ciudad de Guadalajara porque yo me había comprometido por cuatro años con los ciudadanos de Guadalajara. Tuve otra oportunidad, que no voy a decir cuál, de salir de aquí a otro puesto y opté por quedarme como alcalde de Guadalajara porque tenía mi compromiso con los ciudadanos. Yo me presenté a unas elecciones y dije que hasta el final, hasta que finalizara este mandato. De esa respuesta deduzco otra, o creo imaginarlo y usted me corregirá si me equivoco. Eso, su respuesta implica que aunque le pidieran preséntate candidato alcalde porque eres el mejor y luego si quieres lo dejas, eso queda descartado 100%. Bueno, esto pudo ocurrir en el mandato anterior. En el mandato anterior yo dije que iba a mantenerme los cuatro años. Pude optar y dejar la alcaldía de Guadalajara para optar a ser diputado o continuar siendo diputado nacional y yo dije que podía compatibilizar las dos cosas como hasta el momento y si no, por mi compromiso era el de ser alcalde de Guadalajara. Más cómodo hubiera sido la otra opción, más cómodo, mejor remunerado, con otro tipo de satisfacciones, pero para mí había un compromiso permanente con los ciudadanos de Guadalajara que algunos dicen es que Antonio eres tonto, pero para mí el compromiso, la palabra dada a los ciudadanos de Guadalajara estaba por encima de todo. Si me volviera a presentar y dijera si tengo un ofrecimiento, pues podría abandonar, entonces ya estaría liberado, pero es que yo en campaña electoral dije que si yo era alcalde que aguantaría los cuatro años, que si me quedaba en la oposición abandonaría el escaño. Esto no se produjo, fui alcalde y por tanto cumplí mi palabra. Otros, y hablo del Partido Socialista, hay alguna que soy ministra y que dijo que ella iba a estar en el Ayuntamiento de Guadalajara, en el gobierno, en la oposición y cuando tuvo oportunidad se marchó del Ayuntamiento de Guadalajara. Todos los portavoces que ha tenido el Partido Socialista y que se han enfrentado a Antonio Román, Jesús Arique, Madrena Valerio, Daniel Jiménez, han terminado abandonando. Cuando decían que se mantendrían aquí en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jorge Badell en su día, es decir, que son muchos los que han abandonado. Yo mantuve que si ganaba me quedaba y si perdía no iba ni a tomar posesión. Los ciudadanos me dieron el respaldo cuatro elecciones teniendo la mayoría de los votos de la ciudad de Guadalajara y yo también tengo que cumplir con esos votantes y con toda la ciudad. Hay una cosa que repite todo el mundo y digamos que es un alminio. Cuando a la gente le pregunta del partido que sea, la gente de Román dice ¿Quién es el mejor candidato del PP? Todos dicen Antonio Román. ¿Eso le da un plus a usted? Bueno, es un reconocimiento de que eres una persona conocida, son muchos años en primera fila de la política municipal, pero también la política, el estar en esa primera línea hace que tomes decisiones, que haya gente propios y ajenos que no te revaliden ese apoyo. El que toma decisiones tiene un desgaste y en cambio también ganas votos de otras opciones políticas porque han visto que eres un alcalde honesto, que has actuado con honradez, que has dejado incluso puestos o en tu mismo trabajo mejor remunerados económicamente, pero hicieron una campaña diciendo que Antonio Román cobraba varios sueldos y eso fue rigurosamente falso. Yo cobraba el sueldo como alcalde o cuando estuve en el hospital y en la alcaldía cobraba solo un sueldo porque las otras fuerzas políticas optaron porque yo no tuviera sueldo en el ayuntamiento y lo hice con la cabeza bien. A la gente que ve en el alcalde es una persona que ha cumplido sus compromisos, que ha modernizado la ciudad, que se ha comportado con honestidad y esos eran mis compromisos y por tanto me halaga el que haya gente que piense de mi opción política o de otra que pudiera ser el mejor candidato, pero también hay gente que piensa lo contrario. Cuando llevas tiempo en política las alabanzas tratas de medirlas y que no te llenen de demasiado los oídos para que no tomes decisiones equivocadas. Por cierto, estábamos comentando que se nos acaba la legislatura, estamos prácticamente en precampana electoral y estamos en los últimos coletazos. Si se tuviera que ir, ¿se iría satisfecho? ¿El balance que puede hacer de esta legislatura le dejaría contento? Es que los balances no se hacen de nada. De este mandato estoy satisfecho, pero cuando recorres el recorrer histórico de tres mandatos, tengo que decir que estoy plenamente satisfecho. Creo que la evolución de la ciudad ha sido mejor, que hemos atravesado la peor situación de crisis de la historia reciente de España en Guadalajara y la hemos superado, yo creo, de una manera notable. Que seguimos teniendo problemas sociales, pero que esas personas con problemas de necesidades básicas son la principal atención que tenemos en el ayuntamiento de Guadalajara con nuestro gobierno. Que decía que hemos modernizado la ciudad, dice, pero modernizar queda muy en el aire. Modernizar significa que hemos renovado los pavimentos, que hemos mejorado los servicios municipales aplicando las nuevas tecnologías, que hemos mejorado el transporte urbano de viajeros, que hemos aumentado el número de zonas verdes, de metros cuadrados de zonas verdes por habitante. Lo hemos aumentado de una manera sustancial, siendo una de las ciudades de España con más zonas verdes cuidadas. En resumen, creo que es una gestión para las personas y para la ciudad que hace que esté satisfecho de esta gestión. Dirás, totalmente, entonces ya no hay que hacer nada más. Una ciudad está en continua evolución. Y fíjense que es que estamos cada vez acudiendo más al extranjero a contar la experiencia de Guadalajara. Había concejales que han salido a contar el tema del alumbrado público, a foros internacionales. Yo voy a hablar próximamente a Helsinki, hablar de la experiencia de Guadalajara en la estrategia que creo que eran 14 países diferentes, han quedado impresionados de la gestión que se hace en la ciudad de Guadalajara. Hemos pasado de solo mirarnos el ombligo de aquí, de la capital, a ser una ciudad de referencia muy lejos de nuestras fronteras. Y los ciudadanos están satisfechos. Los ciudadanos solo hay que ver este fin de semana pasado o la semana pasada con el badminton. Es que en el año 2018, producto de la gestión municipal en materia de deportes, llegaremos a las 80.000 pernoctaciones, 80.000 personas que han dormido al menos un día en la ciudad de Guadalajara. Eso ha hecho que se hayan creado muchos puestos de trabajo y mucha actividad económica gracias a la gestión municipal. Y esto te lo dicen en el día a día, no los votantes del Partido Popular. La gente que dice es que estaba bien a Guadalajara, es que daba gusto ver gente de diferentes nacionalidades en nuestra ciudad. Son ejemplos que yo creo que expresan esa satisfacción también de los vecinos de nuestra ciudad. ¿Se le queda alguna asignatura pendiente, algún proyecto que hubiera querido sacar adelante y no ha podido? Yo creo que el plan de ordenación municipal. Esa es una asignatura ahí pendiente, pero vimos la imposibilidad por el bloqueo de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha de sacar adelante en este mandato. Teníamos ahí una bolsa de suelo todavía sin consumir para hacer viviendas y nos ha dado ese margen. Pero piensen que la Junta de Comunidades ha utilizado Guadalajara porque pensaba Emiliano García Page que yo iba a ser su contrincante. Y yo decía, es que te equivocas, tanto si soy yo no soy, tienes que gobernar para todos los ciudadanos. Y Emiliano García Page, el Partido Socialista, lo que ha hecho es hacer la oposición en Guadalajara. Y recuerdo cómo bloqueó modificaciones urbanísticas que tardó tres años, tres años y medio en aprobar cuando en otros municipios las aprobó en seis meses. Dirían, no, es que Guadalajara lo hacía peor. No, eran mil más modificaciones. O el asunto del hospital, los accesos al hospital que en Toledo los paga la Junta de Comunidades y aquí se niega y bloquea, originando un problema de tráfico severo en Cuatro Caminos o lo que estamos próximamente, se pondrá en funcionamiento ya en la ciudad del transporte con empresas con muchos miles de puestos de trabajo. Y desde el año 2000, antes de gobernar el Partido Popular, ya se hablaba del desdoblamiento de la carretera de Fontanar como paso necesario para poner en funcionamiento este sector. Y Emiliano García Page se ha negado, se ha negado. Por tanto, y volviendo al plan de ordenación municipal, era hacer un trabajo y un probo de funcionarios para chocarnos con esa barrera. Barrera que también se ha demostrado con la sentencia condenatoria del fuerte de San Francisco, que esta semana recibíamos también ya la condena y desestimaban el último recurso ante el Tribunal Superior o el Tribunal Supremo, el último recurso de la Junta de Comunidades, con lo cual ya la condena es en firme contra la Junta de Comunidades que tenía que haber rehabilitado y puesto a servicio del Ayuntamiento el fuerte de San Francisco. Y únicamente la negativa partidista, porque todo era en contra de Guadalajara, el Partido Socialista y el señor García Page, pues ha hecho que en este mandato no hayamos podido desarrollar el fuerte. Por tanto, yo creo que, si antes hablaba de la miopía de los partidos de oposición, yo creo que Emiliano García Page se ha confundido con Guadalajara, pensando que podía obtener más votos si hacía oposición a Antonio Román. Y yo creo que, yendo de la mano, se hubiera beneficiado él y hubiéramos beneficiado a la ciudad de Guadalajara. Hoy las encuestas, pues le dan ese tercer lugar en Guadalajara, ese tercer lugar de las municipales y las autonómicas en Guadalajara que hace peligrar los escaños y hace peligrar, por supuesto, algunos concejales aquí en la capital. Entonces, ¿me permite que le vuelva la frase a pasiva? El Partido Socialista dice, Antonio Román no protestaba cuando la presidenta era María de López Cospedal, cuando gobernaba el PP, no decía nada y se callaba. Y ahora que gobierna el PSOE, Emiliano García Page, lo pide todo. Sí, pero es que el señor García Page y sus voceros en la provincia de Guadalajara, tiene dos o tres voceros, unos son parlamentarios nacionales y otros, gente del Partido Socialista, repiten una mentira muchas veces, y repitiendo una mentira muchas veces, tratan de que se convierta en verdad. Y esto no es así. Mire, la denuncia del Fuerte de San Francisco la interpuse tras finalizar el periodo, la prórroga que se había dado a la Junta de Comunidades mediante un acuerdo firmado con el gobierno de José María Barreda y que daba una prórroga de cuatro años para hacer las obras. Cuando finalizó en 2014, anunció la interposición del recurso que se formalizó en 2015. Y entonces ahí ya hubo una condena. Por tanto, se protestaba, no solo se protestaba, sino se iba a los tribunales. Yo invito a que en cualquiera de las emisoras de televisión de entonces, vieran cómo protestaba porque no pagaban la deuda del Partido Socialista, 13 millones de euros que dejó el Partido Socialista en la ciudad de Guadalajara. Y en el año 2014, final del 2014, conseguí que pagaran esos 13 millones de euros con el plan de pago a proveedores, con el plan de pago del gobierno de España, el FLA famoso, que hizo que pasara la deuda de la Junta de ser una deuda en facturas, con muchos pequeños autónomos, pequeños empresarios y con ayuntamientos, y pasó a una deuda financiera. Pero todo esto, cada vez que venía un consejero, que venía aquí con frecuencia, al ayuntamiento de Guadalajara o a la ciudad de Guadalajara, pues se lo recordaba. Se lo recordaba y lo decía públicamente, con la boca grande y con la boca chica, de las dos maneras. Igual que lo he hecho con educación. Lástima que en este mandato haya consejeros, algunos han tardado cuatro meses en recibirme, y otros, por ejemplo, la consejera de Fomento, le pedí visita en el mes de enero, repetida, un mes después creo recordar, cuando se cayó en las casas de la Junta, en alguna de la colmada, y hasta el día de hoy no me ha dado esa visita. Se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, pero es que el tiempo es ese cruel árbitro que nos dice que tenemos que acabar. Solo me voy a permitir una última pregunta, ya a nivel más personal. De las cosas más bonitas que ha vivido últimamente usted, no ya como alcalde, sino como persona, ¿ha sido el debut de su hijo en el balonmano, en el primer equipo? Bueno, la verdad es que me hizo mucha ilusión, yo debuté en Asobal mucho más tarde que él, fíjate que puedo contar que hace unos meses pensaba dejar el balonmano para dedicarse a los estudios de segundo bachillerato, y le llamaron para hacer la pretemporada, es una persona muy responsable, y cuando me llamó estaba yo en Atenas, volviendo a una reunión, precisamente del comité de las regiones, y me dijo, papá, que he debutado y que estaba en el avión y que he metido dos goles, la verdad es que me hizo más ilusión que si hubiera debutado yo mismo, es impensable que apenas pasaron los 16 años, con 17 años, muy grande, 1,95, pues pudiera debutar, y bueno, yo creo que es gracias a esa dedicación, y sobre todo a su entrenador, a César Montes y a sus compañeros, pues que iban ganando por 10 y permitieron que un juvenil muy tierno pudiera debutar en Asobal, para mí fue una ilusión ese día. Bueno, terminamos con un sabor de boca, el alcalde, don Antonio Román, muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje por la información aquí en Guadateubi. Muchas gracias y a su disposición cuando lo deseen. Gracias. Y a todos ustedes también les agradecemos que hayan estado con nosotros, y nos vemos el próximo miércoles en una nueva edición del Enfoque. Gracias. 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 Gracias.